esto es uno hola chicos vengo a comentar esta noticia con vosotros qué noticia vamos a comentar vamos a comentar este tipo pibos presos y auto el tiktok se titula el tiktok se titula preso se auto percibe mujer y embaraza a una interna preso se auto percibe mujer y embaraza a una interna a ti esto te parece normal a mí me parece muy lógico y normal vivo hola chicos soy el unicornio de la izquierda uy qué tal qué tal qué tal estás vamos a ver el el tiktok donde nos cuentan la noticia en general vale vamos a hablar del universo de unicornios en el que está esta gente fallo en este es que es muy curioso aquí vemos constantes fallos en matrix de hecho es tan bueno esto que se lo voy a pasar a cuando lo han publicado hace cuatro días se lo voy a pasar a muy buena la noticia nos parece buenísima la noticia vamos allá a la situación un interno llamado gabriel se cambió de género de sexo decidió llamarse gabriela que realizaron desde el servicio penitenciario lo trasladaron a la cárcel de bauer mujeres ok hasta ahora yo creo que todo correcto no un interno llamado gabriel un interno llamado gabriel se auto percibe como gabriela y en ese momento las administraciones deciden cambiarlo a una cárcel que encaje con su género percibido hasta aquí todo correcto todo correcto muy bien vamos allá así aparentemente el lagarto habría embarazado a una de las incarnas yo me encuentro con el doctor gasitúa que es representante de esta persona de gabriel quien se cambió de sexo para hablar un poquito de la situación que ocurrió doctor muchísimas gracias por recibirnos antes de de su audiencia que ocurrió no el tema fue el siguiente hace un par de meses un defendido mío por violencia de género efectivamente se auto percibió mujer inició el trámite ante el registro correspondiente registro civil correspondiente y la ley le asistió y se pasó a llamar gabriela nair bueno en base a esta circunstancia y juzgó de ejecución número uno interviniente la causa de él lo decidió trasladar a la cárcel de mujeres ¿por qué? porque así lo amerita la ley el juez en su correcta interpretación de la misma decidió tratarlo como mujer fue trasladado a la cárcel de mujeres y bueno ya ahí obviamente se juntó con otras internas de las cuales de su convivencia habría dejado supuestamente embarazada a una de las internas este chico hace un par de meses recuperó la libertad porque el juez de ejecución entendió que efectivamente cumplía con las condiciones para obtenerla así que bueno ahora está en trámite ese tema debido a la situación a mi no me mires a mi no me mires de fallos en matrix que llevamos sabes esta racha de fallos en matrix que llevamos las últimas semanas los últimos meses los últimos años no tiene ningún tipo de sentido cero sentido cero sentido es 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 son noticias del mundo today tras noticias del mundo today sucediendo en el mundo no today en el mundo normal bro a ver escuchemos esto o sea la cosa es soy un preso acusado que está en la cárcel por una sentencia de violencia de género es decir por haber agredido abusado de tal a una mujer a tu pareja una vez en la cárcel el interno se auto percibe como mujer las instituciones la administración pública le da le da legitima esa nueva naturaleza en la que es ese sentido le trasladan a una cárcel de mujeres y allí deja embarazada a una interna no me imagino que no la habría agredido abusado ni nada por el estilo pero este tipo de elementos aunque pueden ser circunstanciales puede ser como joder situaciones extremas sí que de alguna manera nos plantean el universo marciano en el que esta gente plantea vivir o sea tú unicornio de la izquierda tú entiendes que esto no tiene ningún tipo de sentido a mí me parece que tiene mucho sentido yo lo que creo es que tienes muchos prejuicios y que eres un poquito transfobo no tiene ningún tipo de sentido eres un transfobo a ver a ver ya fuera de coña tío no puede ser no puede ser es que aquí es cuando no se está aplicando el sentido común o sea si este es el planteamiento que se va a tener puedes acabar perfectamente con las cárceles segregadas o sea si en el momento en el que un interno según tu legislación y esto es una causa específica de un juez en concreto que ha ordenado esto y además no significa que sistemáticamente ahora cualquier interno que se reconozca como tal vaya a ser automáticamente trasladado a una a una cárcel de mujeres que como ventriloquo no tienes precio muchas gracias dantes inferno pero lo que no tiene aquí ningún tipo de sentido es que eso es dinamitar todas las reglas y consensos sociales que hay alrededor del género y del sexo todo es mandarlo a parla sabes decir una de nos importa tres huevos nos importa tres huevos y simplemente con tu declaración y con una legislación que vaya en esa en ese camino básicamente podrá ser lo que tú digas que seas pero eso eso es libertad amigo eso es libertad lo llaman ahora está contento eh está contento el derroche de coherencia de unicornio que tengo a mi derecha está contento porque efectivamente eso es eh ese mundo marciano vale ese mundo donde todos estos símbolos pueden coexistir alegremente es es a donde nos abocan las políticas las premisas los paradigmas y los discursos que defiende este este tipo de animales fantásticos tío tiene todos los status tío tiene todo están todos congregados en una en un en un solo ser en un solo individuo no sé cómo no sacas más al muñequito porque a ver y es que lo saco cuando hay cosas tremendamente marcianas tío y esta es una de estas cosas tremendamente marcianas que no tiene ningún tipo de sentido ¿sabes? esto es lo que legítimamente hay gente entre los que me incluyo que reclama que sobrepasa pero destruye eh atropella cualquier tipo de eh raciocinio o respetabilidad que puedan tener todos los discursos que se defienden desde el transantivismo es decir vamos a ver tratar a la gente trans de una forma humana con respeto respetando sus derechos e incluso aceptándolos dentro de los grupos sociales a partir de los que ellos se sienten bajo cierta condición ¿no? de eh encajar con esos roles que todo el mundo pues tenemos en en nuestras cabezas para no generar grandes disonancias y disrupciones sí otro mes con prime para su majestad don un tío blanco hetero todo eso para mí sí ahora eh convertir el género en algo totalmente volátil a partir de lo cual con nuestra mera identificación podemos ser automáticamente reconocidos como aquello de lo que nosotros nos decimos sentir sin que haya ningún tipo de fiscalización social de ningún tipo ni médica ni psiquiátrica ni psicológica de nada de nada no no o sea esto yo creo que al final tío es es un un dulce equilibrio ni las terf ni me dan igual cuáles sean tus pronombres Manolo ni esto tío y yo creo que las personas cuerdas las personas trans cuerdas las personas eh yo creo que todas las personas que más o menos tengan un un cierto racionalidad con respecto a esto deberían llegar a la conclusión de que mientras evidentemente hay que tratar con respeto humanidad y de forma garantista a las personas trans tampoco podemos dinamitar absolutamente todos los consensos sociales que hay alrededor de nuestro género y de todas las segregaciones que se crean tanto en los vestuarios como en los regímenes penitenciarios como en los baños y este tipo de cuestiones y yo creo que todas las personas con dos dedos de frente pueden llegar a esa conclusión sin que por el camino haya que llamarlas eh fachotransfobas o intolerantes o no no o biologicistas no simplemente pedimos un poco de sentido común ni tanto ni tan calvo ni que este tipo de anécdotas sirvan para invisibilizar denostar y eh discriminar a las personas trans ni que este tipo de predicamentos se conviertan en la norma o en algo con lo que algunos activistas entienden que todos podemos coexistir sin que haya ningún tipo de problema chicos sentido común por favor sentido común no 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 no